Ok, entonces, como mencionamos anteriormente, ya tenemos registros en atención, cliente, empleado, servicio y usuaria. En la tabla servicio, las columnas fecha hora recepción y fecha hora entrega, bueno, no hay problema por fecha hora recepción, pero sí hay problema por fecha hora entrega. La fecha hora entrega está antes, es una fecha anterior a la fecha hora recepción, lo cual no es lógico, no tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar la fecha hora entrega y va a ser de la siguiente manera. Entonces, necesitamos buscar una función que sume, por ejemplo, tres días, cuatro días a la fecha hora recepción. Vale, MySQL cuenta con operaciones aritméticas sobre fechas. Bien, entonces, ok, podemos ayudarnos en la inteligencia artificial de GitHub Copilot. Entonces, a ver, voy a crear aquí una carpeta. No necesariamente se debe llamar data, yo voy a dejar ese nombre genérico. Y ahí creo un archivo, un archivo que se llame scripts.sql. Podría agregar ese archivo al repositorio. Si aparecen estos mensajes en IntelliJ IDEA, no hay problema, se pueden omitir. No prestamos atención a ello. Podríamos escribir, la tabla servicio tiene las siguientes columnas. Entonces, tendríamos FETID, que es entero y es la clave primaria. Fecha, hora, recepción de tipo DATETIME. Y tenemos fecha, hora, entrega de tipo DATETIME. Entonces, le podemos decir, actualizar la columna fecha, hora, entrega de la tabla servicio, sumando tres días a la columna fecha, hora, recepción. Y aquí, GitHub Copilot. Ahí ya viene, update servicio. Observemos. Ya está. Web fecha, entrega, is null. No hay condición. No debe haber condición porque se tienen que actualizar prácticamente. Bueno, sí habría una condición donde el ID sea mayor, que sea mayor o igual a 9. A partir del ID 9. Entonces, la función que nos sirve para esta tarea es DATE ADD. Podemos copiar toda esta sentencia y ya ubicarnos en MySQL Workbench. Entonces, a ver, podemos pegar aquí. Vale. Entonces, fecha, hora, entrega, fecha, hora, entrega, va a quedar. Entonces, sumaremos días. ¿Cuántos días? Tres. Y a partir de fecha, hora, recepción. El tipo de incremento. Sí. Que podría ser horas. Podrían ser segundos. Podrían ser cualquier cantidad de unidad temporal. Fecha, hora, recepción. Es el contenido de esta columna. A partir del ID 9. Entonces, voy a seleccionar esto. Aquí le coloco un punto y coma. Y después de seleccionado, damos clic en el botón de ejecutar. Hay un problema. Dice la bandería. La función DATE ADD no existe. Bueno, se está tomando de forma genérica esta función. Se supone que existe. Entonces, la tabla servicio en MySQL. En MySQL. A ver. Esto puede quedar así. Entonces, actualizar usando MySQL. Entonces, a ver. Si nos ofrece algo GitHub Copilot Update. Es DATE ADD. Y tiene una sintaxis distinta. WHERE ID es mayor o igual a 9. DATE ADD toma la fecha, hora, recepción. Y el intervalo es de tres días. Copiemos esta sentencia. Entonces, no basta con darle un comando. En ciertas ocasiones hay que saber qué nivel de detalle se requiere en la instrucción que se le dicte a GitHub Copilot. Entonces, a ver. Voy a limpiar esta sección. Y ejecutamos. Actualizó 993 filas de la tabla atención. Voy a ejecutar esta en la tabla servicio. Perdón. En la tabla servicio. Ejecutamos esto. Ejecutamos esto. Aquí vienen los registros. 24. A ver. Aquí, a partir de 9. Esto es 22. Aquí queda 25. Esto es 2. Aquí queda 5. Esto es 1. Aquí queda 4. Podríamos dejar así esos registros. En GitHub Desktop realizaré un commit. que diga sentencia SQL para actualizar los registros de la tabla servicio. Control Enter. Control P. Así de práctico. Y podríamos jugar con otros detalles de la misma tabla. Por ejemplo, el campo dirección. Ok. Aunque la dirección no tiene ningún impacto en las consultas que escribiremos. A ver. No creo que una de esos reportes requiera la dirección. Aquí no aparece la palabra dirección. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Entonces, no realizaremos ninguna modificación en la columna dirección de cada uno de esos registros. Ok. Entonces, continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.